Hortbrower, Minto, va a ser Satindol, va a entrar Domingo y Príncipe, o sea, no, Plácido Domingo. Entra Satindol, va a ser Hortbrower. Hágale pues, se ubicó Kenma, va a entrar Villa Serrana. En la delantera, Casablanca, Danzel. A corto distancia, por el centro, Hágale pues, pasó al primer lugar. Segunda se ubica Mamita Irma. Tercero por fuera, Plácido Domingo, que pasa al segundo lugar. Tercera Mamita Irma, cuarta Satindol, quinto Hortbrower, ya pasaron la curva de los 900. Sexto Doncelindo. En el séptimo, Best Company. Octava por fuera, Eres Malula. Ingresan a tierra derecha. Hágale pues, mantiene tres cuerpos. Segundo, Plácido Domingo. Tercera Mamita Irma, cuarta Satindol. Quinto Best Company, sexto Doncelindo. Porro, palo, séptimo por fuera. Hortbrower, octavo se ubica Kenma. Novena Casablanca, Dancer. Hágale pues, mantiene la delantera. Van a enfrentar los últimos 200 con cuatro cuerpos de ventaja. Doncelindo atropella por los palos. Va a pasar al segundo lugar. Best Company al tercero. Cuarto Satindol. Sigue en la delantera, Hágale pues. Mantiene tres cuerpos. Segundo, Doncelindo. Este comienza a cortar distancia. En los últimos metros está un cuerpo en la puntera. A medio cuerpo. Últimos metros. Gana Hágale pues, a Doncelindo. Tercero lo define tardíamente Kenma por fuera con Best Company. En el quinto Satindol. Sexto se ubicó Bechalcol. Séptimo, Placido Domingo. Tama, Mitahirma. Noveno, Jornbrower. Décima, Azura. Undécimo, Casablanca, Dancer. Duodécimo, Aladdin Prince. Décimo, tercer lugar, Villa Serrana. Dos últimos, Eres Malula y Minto. Y fue de punta a punta esta competencia. Hágale pues, él es vino nomás para cerrar la jornada en calidad de favorita. La pensionista de Luis Machulás, los colores del Estud Tío Can. Gana Freddy y Nostrosa, señores, en esta competencia. Segunda de la reunión, el número cinco. Trece pesos con noventa centavos. Ganó en esta competencia la favorita para cerrar la reunión. Décimo, sexta carrera. Primero el cinco, hágale pues. Segundo el uno, don Celindo. Tercero el dieciséis, Best Company. Cuarto el número trece, Kenma. Quinto el número nueve, Horv Blower. La décimo, sexta, última carrera. Fue ganada por medio cuerpo el tercero. A un cuerpo el cuarto. A cabeza, tiempo de un minuto ocho segundos. Cinco centésimas. Fue ganada por medio cuerpo el tercero. Fue ganada por medio cuerpo el tercero. Fue ganada por medio cuerpo el tercero. Preparando se partieron. En la delantera, Casablanca, Danzel. A corto distancia por el centro, a Galefues. Pasó al primer lugar. Segunda se ubica Mamita Irma. Tercero por fuera, Plácido Domingo, que pasa al segundo lugar. Tercera Mamita Irma. Cuarta, Satindol. Quinto, Josuawe. Ya pasaron la curva de los 900. Sexto, Doncelindo. En el séptimo, Best Company. Octava por fuera. Eres Malula. Ingresan a tierra derecha. Hágale pues, mantiene tres cuerpos. Segundo, Plácido Domingo. Tercera Mamita Irma. Cuarta, Satindol. Quinto, Best Company. Sexto, Doncelindo. Porro Palo. Séptimo, por fuera. Por Pláuer. Octavo se ubica Kenma. Novena, Casablanca, Danzel. Hágale pues, mantiene la delantera. Van a enfrentar los últimos 200 con cuatro cuerpos de ventaja. Doncelindo atropella por los palos. Va a pasar al segundo lugar. Best Company al tercero. Cuarta, Satindol. Sigue la delantera. Hágale pues, mantiene tres cuerpos. Segundo, Doncelindo. Este comienza a cortar distancia en los últimos metros. Está un cuerpo en la puntera. A medio cuerpo. Último metros. Gana, Gale pues, a Doncelindo. Tercero lo define tardíamente Kenma por fuera con Best Company. En el quinto, Satindol. Sexto se ubicó Special Colt. Séptimo, Plácido Domingo. Tama, Mitad Irma. Noveno, Jorn Bauer. Décima, Azura. Undécimo, Casablanca, Dancer.